A cinco días del Super Bowl, esto es de lo que todos estamos hablando. Una incómoda amistad le hace sombra al éxito de Tom Brady. El coreback más famoso no ha podido celebrar a gusto su récord de ser el único en estar en siete Super Bowls por culpa de, adivinar, Trump. Y no porque le tire mala onda, sino por todo lo contrario. Pues después de que Tom llamó al copetón anaranjado para felicitarlo cuando ganó las elecciones, los periodistas no han dejado de preguntarle acerca de su relación. Y como están las cosas, todo parece que ni ganando el Super Bowl van a dejarle de preguntar sobre su incómodo amiguito. Dejando claro que la sombra de ese copete es tan oscura que puede opacar a una estrella, incluso de la NFL. El Super Bowl vuelve rivales a dos antiguos roomies. Mohamed Sanú de los Halcones y Logan Ryan de los Patriotas estudiaron en la Universidad de Rogers y hasta compartieron cuarto. Y el domingo tendrán que revivir sus peleas por quedarse con la cama de arriba. Aunque esta vez el premio no solo será quedar uno arriba del otro, sino que incluye un brillante balón plateado. Pittsburgh podría quedarse sin Big Ben. A pesar de que ya acabó la temporada para los acereros, Ben Rotlisberger anunció que podría haber sido la última que juegue con su equipo. Pues después de varias lesiones que ha sufrido estos últimos años, ya está pensando en retirarse. Que si decide colgar el casco, dejaría a Pittsburgh más desarmado y en caos que el desnivel de Insurgentes y Miscuaca en hora pico. El Pro Bowl está en peligro de extinción. El pasado domingo se llevó a cabo el juego de las estrellas, donde la conferencia americana le partió el queso a la nacional 20 a 13. Pero podría ser uno de los últimos que veamos, pues está en declive y varios jugadores ya se niegan a participar en él. Pues consideran que para hacer un juego de chocolate es bastante riesgoso para ellos, pues se pueden lesionar sin estar jugando un partido de la temporada. Igual de incómodo e innecesario que cuando te quieren presentar a sus papás después de la segunda cita. Nos vemos el 5 a las 5 por el 5. Esto fue el BreakPM, lo irrelevante que a todos importa.